Aproximadamente nosotros hemos tenido este año intentos de feminicidio. Hemos tenido un promedio, creo, de, si no más recuerdo, de 25 hechos de feminicidio, de intentos de feminicidio en la ciudad de Ica. ¿Denunciadas? Denunciadas. ¿Y por denunciar, saben algunos casos? No, no tenemos. Hay muchos hechos que no se denuncian. Este sería el reporte preocupante que nos brindó el gerente de la demuna Ica, José Campos Aparcana, provocando que las alarmas en la ciudad de Ica se enciendan porque las cifras de feminicidio y violencia familiar están incrementándose. Es por ello que el equipo de Exitosa consultó a los iqueños si han presenciado o fueron víctimas. Sí, se ve diariamente. Yo soy ambulante veo variamente, pero a veces como uno no puede meterse, cada uno vive su vida. Claro, yo he sido testigo de mucha violencia física y psicológica. Y desgraciadamente cuando van a poner denuncias no nos hacen caso. Es probable que exista un gran grupo que no denuncia por temor a la inseguridad por el trabajo de las autoridades competentes. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la demuna en estos tiempos de pandemia? Si bien la demuna no trabaja directamente el tema de violencia, porque las normas es más un tema preventivo, promocional y promoción de derechos y de articular con las instancias que le corresponde trabajar netamente violencia como son los centros de emergencia mujer. Entonces nosotros hacemos ese trabajo articulador y también lógicamente que cuando se presenta un caso de violencia que nosotros atendemos son derivados a estas instituciones que trabajan este tipo de temas. Es imposible tratar de tapar el sol con un dedo. Los problemas de las conductas sociales y los casos de feminicidio y violencia familiar son un problema silencioso y preocupante, donde muchas veces las autoridades parecieran no asistir de manera inmediata. Usted sabe que todos los hechos de violencia no llegan a la demuna. Todos los hechos de violencia donde llegan y donde tienen los datos estadísticos llegan al centro de emergencia de mujeres. Sin embargo, la pandemia no solo ha frenado muchos planes y proyectos, también los trabajos que se realizan en campo. Es por ello que la demuna buscó soluciones, pero parecieran no ser suficientes. Lamentablemente, cuando le preguntamos al gerente si la demuna asiste a las familias más vulnerables económicamente, no supo darnos una respuesta en relación al trabajo que se hace en estos casos. Dado el tema de la pandemia, hemos tenido que modificar, hemos tratado de implementar nuestra área virtual de la demuna, en la cual tenemos atenciones vía mesa de parte virtual, tenemos atenciones vía Zoom, donde hacemos talleres, charlas psicológicas. Caballero, pero muchas de esas familias que tienen escasos recursos no cuentan con un aparato que les pueda permitir ingresar de forma virtual. ¿Qué es lo que están haciendo en estos casos? ¿Asisten o no están asistiendo? Lo que pasa es que usted está considerando que solo existe violencia en sectores vulnerables, usted está de repente equivocado. El tema de violencia se da en cualquier tipo de condición social de nuestra sociedad. A veces, por más economía que tengamos, de repente el miedo de denunciar, el miedo de poder decir también, es otro factor, no necesariamente tiene que ser económico. Claro, no, eso es a lo que me refiero, por lo que usted está indicando, que solamente la violencia se da en sectores sociales más vulnerables, no es así. La violencia se da en toda condición social. Las asistencias deben ser prontas y eficaces, y sería mejor realizar un plan que pueda ayudar a todos los rincones sociales, sin excepción. Por ello, son los mismos iqueños quienes nos dicen la importancia de denunciar estos casos de violencia. No lo he vivido, pero sí he escuchado. ¿Y ha denunciado a esa persona o no denunció? No, lo he escuchado, pero no lo he denunciado. ¿Usted considera que se debería denunciar en todo caso? Se debería denunciar para que no continúe eso. Que desgraciadamente, por lo mismo que uno va a denunciar y no hacen nada radical, por eso va, el violador va y tiene la cara todavía de intimidar, de amenazar, todas esas cosas. Entonces, ¿con qué ganas uno quiere ir a denunciar? A todo ello, ¿sólo la de Amuna estaría involucrada en llevar ayuda y brindar asistencia a los casos de violencia familiar o intentos de feminicidio? Todos los meses tenemos reuniones nosotros con la instancia de coordinación para trabajar todo lo que es tema preventivo de violencia hacia la mujer e internet de grupo familiar, donde está el Ministerio Público, Comisaría de Mujeres, Centro de Emergencia de Mujer, Defensoría del Pueblo. Es importante analizar y escuchar a la sociedad sobre cómo evalúan el trabajo de las autoridades competentes ante estos casos señalados. Que hagan caso las denuncias que van. Por eso no hubiera tantos homicidios si no se hicieran caso en realidad. Escucho que haya así algún pleito, alguna discusión en las casas y a veces los guardias no van por falta de gasolina que dicen que no tienen los patrulleros, igual también los serenazgos. No llegan a tiempo. Sí, sí, sí veo que hay la promude que atiende mucho a la familia, identidades como cuando hay una violencia en la comisaría. No, en realidad acá en ICA al menos no hacen nada por eso. La gente está olvidada. Finalmente, los casos de feminicidios son elementos silenciosos que solo son escuchados cuando hay una escena de crimen o se sale de control. Es trabajo de todos quitarnos el miedo de denunciar y hacer respetar nuestros derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!